Mar de Ajo fue sede de la competencia regional Olimpo Freestyle Rap. La verdad que el evento estuvo muy bien, fueron algo de 6 horas, en lo cual los competidores pudieron desarrollar bien todas las temáticas. Es un evento de 16 competidores de 8 batallas. Todos los artistas son de acá, tenemos a gente de San Clemente, de Santa Teresita, y la mayoría son de acá de Mar de Ajo. Son 8 fechas en las cuales cada fecha suman puntos, hasta la fecha número 7 se encuentran en dos grupos, 16 participantes, 8 por grupo, y compiten entre ellos. Y en la octava fecha se hace una eliminatoria, llega la final y el ganador se lleva el premio. El premio son 10.000 pesos en efectivo, y además todos los precios de los sponsors de los locales que están auspiciando. El formato que estamos utilizando es el formato oficial de la FMS. Tiene Easy Mode, Hard Mode, que son palabras cada 10 segundos, cada 5 segundos. Después tiene el modo temáticas, Random Mode, Deluxe y Minuto a Sangre. Son todas distintas temáticas que utilizan el desarrollo de los competidores de la forma mental. Es la primera vez que lo hacemos. Sabemos que para la segunda fecha vamos a mejorar todo lo que es la organización, capaz que en sonido tuvimos algún tipo de fallas, pero en términos generales el evento salió muy bien. La próxima fecha va a ser el domingo 14 de agosto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.